Hace pocos días Hace pocos días Si estás aquí No quiero vida si no es Contigo Contigo Ven Contigo Ven Contigo Ven No quiero vida si no es Contigo 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 Ven No quiero vida si no es Contigo Contigo Y no necesito más nada Te iré para te apagar el celular Y tú no me contestas Pensar, pensar en ti Y no tengo respuestas Les daño la mente por saber lo que piensas No eres para mí Quienes que darte cuenta Lo que te pensé no se puede contar Cuando tu mental no la pudo borrar Que me hiciste tú No puedo soltar Tengo un presente que alobrar De ti Como un buen que antes no te vi No quiero olvidar Tú no eres Antiguo, antiguo Antiguo, antiguo Antiguo, antiguo No quiero olvidar si no eres Contigo, con, contigo Contigo, con, contigo Contigo, con, contigo No quiero olvidar si no eres No quiero olvidar si no eres ¡Gracias!